Sin título Hola, mi nombre es María Alejandra Estudio en la universidad Minuto de Dios Hoy es un día normal, tengo mis clases normales Y entro y trato de recordar dónde está mi salón Pero esto es un laberinto Y más para personas sordas como yo Ah, se me olvida decirles que soy sorda Aunque eso no es un impedimento Llego a mi tediosa clase No me gusta, no es porque sea difícil ni nada parecido Es porque no entiendo Entro, me siento acomoda a mis cosas Y espero Miro por todas partes Y mi intérprete todavía no ha llegado ¿Qué voy a hacer sin intérprete? Llega ella, mi profesora Empieza a hablarle a todas las personas oyentes Yo, sin entenderle nada, le pregunto Y ella lo único que hace es mandarme a callar Que espere Ella solo le habla a las personas oyentes Y utiliza malas señas para las personas sordas Me dice que espere que donde está mi intérprete Y le digo, mi intérprete no ha llegado Ella habla, habla, habla y habla Yo no le entiendo nada Al final deja un trabajo Me presta el trabajo Y parece que es tan chino No entiendo nada Ella me dice que lea Mientras califica mis trabajos Espero que en esos me vaya un poco mejor que en este Le digo que no entiendo Que por favor me explique Y ella me dice que venga Pero yo no entiendo No sé qué dice ahí No entiendo nada La verdad no entiendo Buscaré una persona que me ayude Y lo haré en otro lado ¿Cómo debería ser? Hola Hola, buenos días Hola Esa es la seña, ¿cierto? Sí, hola Hola, ¿dónde está tu intérprete? Espera, mi intérprete no ha llegado Ella empieza a hablar Y trata de explicarme los trabajos Me dice que si no entiende Que ella me explicará Ok Bueno No entiendo casi nada Nada de lo que dice ahí Pero estoy haciendo mis mayores esfuerzos para entender ¿Qué es lo que pasa? ¿No entiendes? Más o menos Espera que el intérprete llega Y te explique un poco mejor ¿Hay algún problema? No, tranquilo Ve leyéndolo Y si no entiendes me preguntas Consejos para generar conciencia Como comunicarse con una persona sorda Cuando no hay un intérprete Uno Calmarse Dos Preguntar qué necesita Tres Escribir para hacerse entender Cuatro Señale lo que quieres explicar Cinco Aprender algunas señas Hola Duda Buenos días ¿Tutorías? Por favor Recíproco Recíproco ¿Dónde? ¿Intérprete? ¿Correo? ¿Esperar? ¿Parcial? ¿Tarea? ¿Quiz? No entiendo ¿Te pregunto? ¿Me preguntas? Gracias Estas Somos nosotras dos Estas no sabieron Somos GearHeads Este es nuestro detrás de cámaras Qué malo esto Ah, otra cosa que me hacía falta decirles Nosotros hacemos parte de la comunidad sorda Pero en ocasiones somos llamados sordomudos Esta no es la forma correcta de llamarnos Podrían utilizar la expresión sordos o personas sordas Gracias Bye Bye ¡Cuáles, vuestra должно ser! ¡IXac ons saludo! ¡Châte鉛-año v warrantar! ¡Suscríbete! ¡Chï hjäl boxes ¡Conрокup plural! Te socialist